La visita de él hoy obedece al gran interés que tiene el gobierno de Estados Unidos de apoyar. Están viendo una gran oportunidad en el gobierno del presidente Yamatey de que las cosas puedan cambiar, de que se puedan hacer bien y por eso mismo han venido a ofrecernos toda la cooperación. Nos reunimos con él, estuvo presente el señor ministro de Economía, don Tony Maluf, y el comisionado de competitividad en el país. Así que, pues muy contentos de la reunión y esperamos que se puedan tener muchos resultados. Para el 25 y 26 de febrero tenemos ya contemplada una reunión entre los vicepresidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala. En esa reunión estarán presentes los embajadores de Estados Unidos de los tres países, de la Unión Europea de los tres países, de Alemania de los tres países, ACNUR, OIM y otras agencias de cooperación. La idea es generar una estrategia que nos permita dar una solución a estos problemas de migración de las personas que están pasando por nuestro país y que quieren llegar a Estados Unidos. Y asimismo, algo que tiene mucho que ver con el plan Trifinio. Estamos muy comprometidos en buscar alternativas de desarrollo de los 48 municipios de los tres países que integran esa frontera trinacional y estamos convencidos de que… Gracias.